No nos tocará en el otro equipo, tío, el tonto del jengibre, ese. ¿Ya de puto defendemos, o qué es? No. ¡C'mon! Oh. ¿Sabes por aquí? No. ¿Por qué tengo que comer esto? Tienes horas con genji, nada más que hacer. ¿Cuántas? 10 él. Y 41 de winrate. ¿Y tú? Yo llego a las 30. Que no. Coño, y me pillas en ya, tap. ¿Cuántas llegaré ya con... me? Tengo... ...36 de con genji. Yo 48 con Mei. Qué enfermedad es esa, eh? Ruben, 36 con genji, 56 con Macri. Creo que yo tengo un 50 ahora mismo. Ahora mismo. Esa es enfermedad, ¿o no? Espera, 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 eh. Mira, mira, mira. Esto yo no lo voy a echar, eh. Y yo... Yo soy DPS con esto. Si curas con la E. Me dejan support, pues se comen una polla. Mira. Resca. Si uso de Ana es por el ulti. A ver. Mira, no es por otra cosa. Es verdad. Ayuda. No, no, no. No hay nada. Es que se me da mal curar. Pus. They fall back, they fall back behind station. Again, you're on top of the roof, with Mers. He dejado cala a Mercy, pero la habrán curado ya. No lo más que te lo he quitado de ahí. Estoy muerto. Joder, que mareón. Luego la granada se ha ido un poco. Un poco, dice. Ahí va. ¿Quién llevaste? Bueno, no hemos llegado. Hemos llegado, ¿no? No hemos llegado. Ya tengo el ulti yo. ¿Sí? He tardado 5 años, porque no he curado, pero... Ruben. Vuestame. ¿Dónde estás, cabrón? Aquí, aquí, aquí. ¿Me ves? Una. Nada. Ana, Ana, Healer, dicen, ¿sabes? Mira todo el daño que hago. Algo de mal, hijo de bese. Hombre, las muertes me cuentan a mi también. No te ríes, pero yo vivo con una pipa desde el inicio de la partida. Que asco, que te he hecho tu polio ya, tu puesta Te está chupao Que mal, no le he dormido Que buena, la ha parado Eh, Reaper Dad Eh, Reinhardt, buena viajero Pero eso no sale Word, no? O si? Bueno Llegamos al punto Mirad el Misha hablando Comunicándose, como quiere el Master, eh? Oh, man Acabo de, me acaban de matar Y acabo de petar la pipa Pensaba que estaba full vida No Yo estoy sangrando, pero... Eh, Winston, behind, Winston, behind Lleva yo un rato, pero... Aquí estoy Como quiero el diamante, dice el hijo de puta El Master, el Master Quiero ver tu story Ah, yo también Tengo el ulti Nooo ¿Eso es lo mío? No estoy muy bien, Javier Tienes tuya Enrume, enrume, enrume ¿Me ves? Ahora mismo no Espérate, espérate ¡Gracias por ver el video!